Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria urgente por la cual fuimos convocados en cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 53, numerales 1, 3, 4 y 5, 58, numerales 4 y 6, 60, numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, 61, fracción 1, numerales 1, inciso C, 2 y 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción 1, 10, numeral 3, 11, numeral 1, fracción 2, 12, numeral 1, inciso B, 13, numeral 1, fracción 2, 14, numeral 2, 15, numeral 3, 18, numeral 1, 29, numeral 1 y 30, numeral 2, del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y 19 del reglamento de la administración y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. Para el día de hoy, 29 de diciembre de 2023, se convocó a las personas integrantes del 21 Consejo Distrital Electoral a fin de celebrar sesión extraordinaria urgente en modalidad virtual, por lo que solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Con su autorización, consejera presidenta, esta secretaría procede a pasar lista de asistencia agradeciéndoles que cuando escuchen su nombre, prendan su micrófono y me indiquen que se encuentran presentes, por favor. Consejera presidenta, Ciudadana Luisa Marbella Díaz Hernández. Presente. Consejera electoral, Ciudadana Esmeralda Aguilar Cordás. Presente. Consejero electoral, Ciudadano Miguel Ángel Ortiz Santos. Presente. Consejera electoral, Ciudadana Rosalba Leiva Esteva. Presente. Consejera electoral, Ciudadana Yulisa Silva Ruiz. Presente. Y la de la voz, Marídez y Patiño García, secretaria del Consejo. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, Ciudadano Adán Cortés Morales. Por el Partido Revolucionario Institucional, Ciudadana Briseida Soriano Díaz. Por el Partido de la Revolución Democrática, Ciudadana Socorro Elena San Juan Pérez. Por el Partido Verde Ecologista de México, Ciudadano José Roberto Cepeda Marín. Por el Partido del Trabajo, Ciudadano Leonardo Alejandro Aguilar Díaz. Por el Partido Morena, Ciudadano Dair Guzmán Jarquín. Por el Partido Unidad Popular, Ciudadana Lucía Nayeli Cruz Santiago. Por el Partido Nueva Alianza Oaxaca, Ciudadano Eduardo Ramírez Cortés Ruiz. Presente. Buenas noches. Por el Partido Fuerza por México, Oaxaca, Ciudadano Uriel Carlos Pérez Pérez Ramírez. Por el Partido Mujer Ciudadano Juan Ángel Santiago Quintero. Presente. Presente. Gracias. Consejera presidenta, consejeras y consejero electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos, esta secretaría se permite declarar la existencia de coro legal. Gracias, secretaria, consejeras y consejero electoral, así como a las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia de coro legal, siendo las 19 horas con 15 minutos del día 29 de diciembre de 2023, se instala la presente sesión extraordinaria urgente. e instruyo a la secretaría para que se sirva poner a consideración de este honorable consejo distrital electoral el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Como punto único tenemos proyecto de acuerdo IEPCO-21-CDE-003-2023 del Consejo Distrital Electoral con cabecera en Ocotlán de Morelos, Oaxaca, por el que se aprueba el cambio de domicilio del 21 Consejo Distrital Electoral. Gracias, secretaria, consejeras y consejero electoral, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día que acaba de rendir la secretaría. Si no hay observaciones, solicito a la secretaría someter a votación el proyecto de orden del día. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejero integrantes de este consejo, sirvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto en el orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Consejero Miguel Ángel. Consejero Miguel Ángel, todavía no vemos su mano levantada. Por favor, a favor. Muy bien. Pueden bajar la mano. Muchas gracias. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día, por favor. Con su anuencia, consejera presidenta, antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura del acuerdo IEPO-21-CDE-003-2023, circulado con antelación y citado en el punto único del orden del día. Y de esta manera, entrar de lleno a su análisis. Adelante con la consulta, secretaria. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejero integrantes de este consejo, sirvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura del acuerdo IEPO-21-CDE-003-2023, citado en el punto único del orden del día, en virtud que fue circulado previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sirvanse a levantar la mano. Consejera Rosalba. Gracias, pueden bajar la mano. Gracias. Consejera presidenta, esta secretaria le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos la dispensa de la lectura solicitada. Gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día. Con su anuencia, consejera presidenta, tenemos como punto único proyecto de acuerdo IEPO-21-CDE-003-2023 del Consejo Distrital Electoral con cabecera en Ocotlán de Morelos, Oaxaca, por el que se aprueba el cambio de domicilio del 21 Consejo Distrital Electoral. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Consejeras y consejero electoral, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta esta secretaría. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido a la secretaria someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sirvanse a manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPO-21-CDE-003-2023 del Consejo Distrital Electoral con cabecera en Ocotlán de Morelos, Oaxaca, por el que se aprueba el cambio de domicilio del 21 Consejo Distrital Electoral, por lo que solicito que manifiesten el sentido de su voto, por favor. Consejera presidenta, ciudadana Luisa Marrella Díaz Hernández. A favor. Consejera electoral, ciudadana Esmeralda Aguilar Ordaz. A favor. Consejero electoral, ciudadano Miguel Ángel Ortiz Santos. Ortiz Santos. A favor. Consejera electoral, ciudadana Rosalba Leiva Esteban. A favor. Consejera electoral, ciudadana Yulisa Silva Ruiz. A favor. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos el acuerdo referido. Muchas gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Consejera presidenta, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. Muchas gracias, secretaria, consejeras y consejero electoral, así como las representaciones de los partidos políticos que nos acompañan. Tomando en consideración que se han agotado los puntos en el orden del día, clausuró la presente sesión extraordinaria y urgente, siendo las 19 horas con 22 minutos del día 29 de diciembre de 2023. Muchas gracias por su asistencia. Que pasen muy buena noche.